... Jueves 28 de agosto del año 2014, hoy es el primer programa de Hola, ¿qué hace? Antes tenía otro nombre, ¿verdad? Me complace mucho estar presentando este programa, mi nombre es Ricardo Martínez, así como hoy que vamos a tener oficios, también vamos a tener profesiones, va a estar muy interesante, cada 15 días va a hacer este programa dos veces por mes. Vamos a empezar, hoy estamos, nos hace el grandísimo favor de acompañarnos el señor Juan José Olvera. Señor Juan José, ¿cómo está? Muchas gracias por estarnos acompañando. Buenos días a todos, aquí presentándoles un certame más de la vida cotidiana que son las bicicletas, de lo que antes se manejaba en usos y costumbres y los oficios como se trasladaban a la gente para llevar a cabo sus trabajos. Excelente, me imagino que este tema es bastante amplio. ¿De qué año, en qué año empezamos con el uso de bicicletas? ¿Usted sabe? Bueno, desde el inicio del siglo pasado entró la rueda, en ese mecanismo y en ese tenor que fue avanzando la bicicleta, el hombre necesitó la forma de cómo trasladarse para hacer su trabajo. El trabajo empezó con llevando la leche en bicicletas, este, el panadero que era muy común con un canasto atrás, otro en la cabeza, malabarismo, vimos muchas veces en Bucareli cómo se entregaba el periódico, se formaban unas torres de periódico en la bicicleta de atrás y todavía para hacerlo más llamativo iba un niño arriba. Sí, por supuesto. ¿Cómo olvidar esas fotos? Digo, no me tocó, pero en el archivo del Excelsior hay esas fotos. Así es. Y de algunos otros periódicos, digo, bueno, ya dije el nombre, estamos bien. ¿Qué le parece si empieza a mostrarnos lo que nos trajo el día de hoy? Bueno, empezamos con la del periódiquero, que es la que te comentaba, que llevaba una columna de periódico para entregar y este, y al frente traía otro para ir aventando a las casas o a los domicilios, que era lo que te digo, la forma más rápida de hacer llegar las noticias a los domicilios y a las colonias. Después te platiqué del panadero. El panadero traía un canasto en la parte posterior y el señor llevaba otro canasto en la cabeza. Se impulsaba y era el malabarismo para poder cruzar la pierna y continuar para hacer la entrega del pan. En algunas películas de Cantinflas vimos que traían la canasta de pan. Bueno, y no nada más de Cantinflas, de Pedro Infante y de muchos otros artistas, en muchas películas de la época de oro. Así es. Y muy padre, ¿no? O sea, el equilibrio, traían pan adelante, atrás, en medio y por todos lados y llegaban bien a su destino. Así es. ¿Era práctica? ¿Qué pudo haber sido? Era necesidad, porque el trabajo y la forma de hacer llegar todo lo... por decir, el pan y el periódico, las tortillas, las cartas, era una forma de subsistir de esos entonces. No había tanta facilidad como era en el transporte. Me llama mucho la atención, si podemos ver en cámara, las figuritas que traen los rayos de la rueda de la bicicleta. ¿Es original? Sí, mira, la mayoría de las bicicletas son en estado original en que se encontraron y muestran de cómo antes se adornaban las bicicletas con unas lucecitas y las figuras eran estrellas, eran rectángulos que se utilizaban para que te limpiaran los rayos, para darle una presentación a la bicicleta. Aparte que le daban un folclore en la vista y adorno para la misma. Por supuesto. Esa es la del panadero, la del tintorero. El tintorero está representada por una canastilla que llevaba en la parte posterior donde iba colgada la ropa. La ropa era la forma de entregar para que no se arrugara, no tuviera un maltrato y llegara limpia y planchada a su persona. ¿Y qué cree que me ha tocado ver que aún utilizan este tipo de transporte la gente que se debe entregar ropa? Ah, qué bueno. De verdad, o sea, y cuando lo veo digo, ah, qué padre. De hecho, ya traen algunas casitas y todo para que si llueve no se les moje. No se moje. Aparte del plástico que le ponen a la ropa. Así es. Es una protección para que no llegue manchada la ropa. ¿Qué otro uso le daban a la del tintorero? El tintorero ocupaban para llevar la ropa sucia atrás. Lo hacían mediante lavanderías donde llegaban con toda la cantidad de ropa la dejaban para que se las lavaran grandes máquinas y ya después la recogían y empezaban a hacer la entrega de la ropa. Se llamaba entrega domicilio. Exactamente. Ahora ya utilizan motocicletas. Sí, motocicletas, camionetas y todo. Es algo que pues ha ido ha ido quitando esta tradición por decirlo de usar bicicleta para para la entrega de de las mercancías. Recuerdo era muy pequeño todavía bebíamos agua perdón, leche brava. Ah, sí. O bronca. Brava o bronca. No, es que estaba así estaba con ganas. La ponían en unos utensilios como estos. Sí. Y ponían manta de cielo. Sí. Mira anteriormente se ocupaba los baldes para entregar la leche porque existían muchos establos en el distrito. En el distrito entonces se se repartía la leche a los domicilios por medio de los de los botes por litro y y era era la forma en cómo hacer llegar eso. Se acabaron los establos entró la industrialización de los tetrapag y se ha ido muriendo esta forma de de entrega de leche. Todavía en provincia hay algunas partes donde lo siguen haciendo así en bicicleta. En Pachuca. En Pachuca. A mí me ha tocado ver en Pachuca que todavía lo hacen. En los alrededores de Xochimilco también. Por supuesto pero aquí nos vamos tan lejos. Sí, sí. Estos usted los consiguió los conserva desde hace treinta años algo así. Mira esos son artículos que nos proporcionan a veces compañeros que les gusta las antigüedades y y los vamos conservando ya para el uso de exposiciones y de hacer que la gente tenga tantita remembranza de lo que antes era la bicicleta y el uso y y y que recuerde porque muchos tienen anécdotas ya sea del panadero del tintorero del lechero de cómo eran las personas que antes lo lo les hacía las entregas. Entonces el recordar es vivir dicen muchas veces los lemas y esto es una finalidad de que utilicemos para que la gente pueda volver a la bicicleta. Me llama me llama mucho la atención de verdad que o sea a pesar de que no creo que tengan diez años están conservados en su totalidad y me eso eso me me llena de orgullo de que a mí me tocó verlo me tocó ver cómo lo hacían de hecho de muy pequeño me tocó ordeñar vacas y vaciar vaciarlo en los en los baldes y era no sé padrísimo de verdad y ahora que lo estoy viendo por supuesto la gente llevaba sus sus utensilios no recuerdo cómo le llamaba mi abuelita sus botes no 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 de aluminio algo así vete con doña chuchita que te venda medio litro de leche porque acaba de llegar de la colmena así es y era era padrísimo este nos daban un vasito ándale mi hijo para que crezca yo no crecí mucho verdad pero bueno no tomé mucha leche algunos no crecimos otros sí no pero no no la podían dar este sin hervir la tenían que hervir para que no fuera una leche bronca exactamente entonces tú te la tomabas así cruda y te hacía un daño escandaloso sí por eso era eso pero era sano y no había tanto de que hay que cuidar las grasas o algo que el niño crezca fuerte sano exactamente y quizá con leche o alimentos grasosos pero eran buenos por supuesto de este lado estoy viendo otra que por el color híjole se me antojaron unos taquitos de canasta algo de chicharrón ya me imagino la salsita verde ¿no? ¿de qué es esta? mira esa canasta es la preparación de llevar tacos de canasta que se recalientan con aceite que se echa cebolla algo muy exquisito de chicharrón de carne verde y eso pero era una forma de llegar a lugares donde no hay acceso para comida por decir lejanías de obras de construcciones o lugares donde hay oficinas y no hay acceso para que pongan una un restaurante algo entonces un medio para mitigar el hambre un poco pero con un exquisito sabor no hombre y por cierto un saludo a don Félix al señor que nos provee de tacos de canasta tenemos chat a ver que nos están platiquando bueno que nos quieren comentar mejor dicho bueno en realidad es que los amigos que están aquí en el chat están añorando esos tiempos que nos está recordando con las bicicletas sin duda recordar es volver a vivir el caso de la técnica 18 que manda saludos Lorena en la técnica 39 también está la 56 Martín en la técnica 92 la siempre fiel Lulú en la técnica 78 y Osvaldo en la técnica 67 y dice Lulú que padres están es que cuál es el título del programa por favor recuérdanos hola que hace y aquí están dando yo que se dé una paseadita por favor Susi anímate súbate súbete a la bicicleta dice está súper padre y comentan ahí que aún se usan esas bicicletas para los tacos de canasta que son los que llevan por ahí por el estadio azteca y por cierto taquitos taquitos cada 15 días no más no hombre imagínense que hubiera llegado esa canasta llena exactamente qué padre que nos están escuchando nos están acompañando en las diferentes secundarias técnicas hay un sonido muy peculiar de las vecindades de las colonias populares del distrito federal y se trata de el sonido del afilador así es estoy viendo aquella bicicleta también recuerdo que de muy niño vea que te afilen el cuchillo porque ya no tiene filo y el señor por acá con un silbatito tipo armónica pero este era de de plástico qué nos puede platicar mira de eso te puedo decir que antes los cuchillos los las tijeras los polleros los carniceros era una forma que ese silbato que se está escuchando lo hacían para que asistieran con el afilador para poder las tijeras los cuchillos afilarlos para seguir haciendo su trabajo pero sí pero existía también una tendencia que la gente decía que el silbato del afilador era de mala suerte entonces que te tenías que sacudir en ese momento que lo escucharas para que este no te fuera pasar algo de mala suerte o sea en el afilador fue una de las tendencias que hizo de creencia la gente algunos tenemos conocimiento de otros otros no pero lo damos a conocer yo recuerdo que las personas que afilaban volteaban la bicicleta y con con el pedal le daban y con eso afilaban ¿no? si mira la bicicleta llevaba un asiento en la parte del tubo aquí se subía el señor empezaba a girar los pedales con una banda que lleva y en la piedra empezaba a afilar el el cuchillo las tijeras si como 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 olvidarlo se ingeniaba para hacer el trabajo y ahora en la actualidad algunos ya traen un motor ya lo conectan a la corriente y hacen el trabajo más fácil pero lo tradicional es ese y el el pionero del del afilador era una bicicleta una rueda con una base y la piedra ahí arriba y entonces estaba con el pedal dándole vueltas a la rueda giraba y tenía la piedra trabajando un un equipo más rústico por supuesto de inicio pero con rueda de bicicleta pero quedaba de la misma forma o de la mejor forma posible ah si no necesitamos ahora bueno se necesita ahora mejor dicho por practicidad un motor pero en aquel tiempo no era necesario no era necesario trabajábamos así volvemos con el chat disculpa que te tome la palabra pero es que aquí la gente está participando muy emocionada viendo esas bicicletas y los recuerdos que nos nos remiten aquí a ver otros lugares y otros lugares que todavía están vivos dice Lulú con el afilador te tienes que sacudir la ropa y si lo ves es de mala suerte dice la técnica 56 Elvia es grato que se use este tipo de transportes en nuestras delegaciones por ejemplo en Milpalta Xochimilco Itlalpan todavía se ve al afilador al panadero al lechero y el afilador ya no se ve tanto como antes aunque son pocos y aquí dice Osvaldo en la 67 se dice cada vez que pasa el afilador tenemos sorpresas y para la otra nos traemos el silbatito el silbatito bueno esperemos que sean buenas sorpresas también y hay que sacudirse que es lo que te digo que existía en creencias de antes de que el afilador era de mala suerte una de las formas más eficaces de comunicación estoy hablando hace unos 30 años 40 probablemente si no es que más era entregar las cartas los telegramas de que forma llegaban así es bueno mira anteriormente el correo era una forma de declarar el amor de saber como tenías un pariente fueras era era algo bonito porque porque siempre estabas con el anhelo de de esperar una carta de un ser querido de alguien que te mandara felicitaciones de malas noticias a veces pero era una forma que era que la gente se enterara de como estaba la situación en el mundo ahora en la actualidad ya sabes que existe el sistema del teléfono vino a pagar esa ese sueño que era antes de esperar una carta una carta de navidad enviada por algún familiar y se manejaba en el correo con la clasificación de las cartas por zonas ya una vez entregadas por zonas se 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 ponían en esas valijas y se entregaban por domicilio el el cartero también usaba un silbato eran dos dos este tubitos y tenía un sonido peculiar cuestiones que han sido difíciles pero se ha llevado a cabo en la parte posterior podemos ver el el emblema que manejaba de Correos de México era un emblema con un escudo donde vienen las siglas de Correos de México y se y se llevaba a cabo en las bicicletas para que tuvieran cierto respeto hacia ese transporte porque era un transporte que era muy delicado al llevar ciertas cartas de de mucho valor a veces para muchas personas y nosotros lo sabemos no antes no podíamos abrir una correspondencia de un familiar porque nos tocaba la paliza del mundo la regañada del mundo creo estar seguro que esa bicicleta y los instrumentos las bolsas de piel alforjas creo que son originales son originales son originales y es equipo que ha costado mucho trabajo conseguirlo a veces o por casualidad llega con nosotros y ya lo conservamos como como un tesoro el águila que tiene en la parte de enfrente son todas las bicicletas de de carteros lo tenían o sea es tal cual la bicicleta es original es una forma como expresaban como al escudo que trae atrás de que eran unas bicicletas de servicio postal si las alforjas pues te digo era lo muy peculiar que siempre traía el cartero andaba uniformado por supuesto traía su gorrita su uniforme el color de las bicicletas era un color verde pero este se trata más o menos de bicicletas de la época de que año es esa bicicleta esa bicicleta debe ser del año 60 estamos hablando de 54 años si por los 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 escudos que conserva y el estado de los cuadros las bicicletas de trabajo de oficios todas la mayoría eran de dos tubos porque que finalidad eran bicicletas resistentes para la carga a estos dos tubos esos dos tubos me refiero eran bicicletas resistentes a la carga y el tamaño para que pudieran circular más rápido ok de velocidades o una sola velocidad es una sola velocidad ya después algunas personas los adecuaron con cambios para lugares donde eran sinuosos o algo o carga muy pesada no les costaba tanto el avance pudieran ir avanzando más rápido hablando de movilidad como transporta todo esto en donde las almacena tiene un lugar específico si bueno ahorita vamos con eso pero yo quiero que me platique en donde en donde guarda tanto tanto tesoro bueno mira nosotros café de la tradición de Coyoacán se ha encargado de estimular y hacer el uso de la bicicleta con la importancia que existe ahorita de tanta contaminación de que hemos dejado a un lado lo lo que antes se usaba la bicicleta nunca va a dejar de de existir como medio de transporte pero al igual ha dado una forma de la remembranza de tener recuerdos e invitar a la gente para que usemos la bicicleta y dejemos un poco los motores la contaminación y todo exactamente esta exposición la podemos ver en algún lado si en la página de la tradición se encuentra la exposición este cuál es la página es que no está aquí lo checamos ahorita y lo ponemos en en internet es la tradición de Coyoacán la tradición de Coyoacán café ah pues creo que ahí está ahí está el el logotipo para que lo puedan checar para que vean todo lo que todas las bicicletas más o menos cuántas bicicletas tiene nosotros en en usos y costumbres tenemos alrededor de 20 bicicletas nos faltó por decir un triciclo donde el hielo antes se llama seica las bicicletas se adecuaba una canastilla al lado y ahí se subía el hielo y se entregaba igual a las tiendas porque se entregaba por barras a las pollerías no existía tanto el refrigerador y se congelaba por hielos entonces la tradición se ha encargado de ir fomentando el uso de la bicicleta y haciendo todo lo que se transportaba antes nos falta el jardinero nos falta el pajarero nos falta más más este bicicletas de trabajo pero hay bastante material para que lo puedan observar en la página del café de la tradición de Coyoacán usted utiliza la bicicleta como medio de transporte si si lo utilizamos como medio de transporte a veces es más rápido y este y aparte de eso pues nos sirve para que no estemos tan afectados más adelante de la de la edad ahora si se puede decir para hacer ejercicio para hacer ejercicio se me hace interesante esto de la tradición de Coyoacán me imagino que ha de tener un tipo de tradición valga la redundancia de hacer café artesanal mira la cafetería data de los años 60 viene trabajando con café tradicional el tostado la forma de elaborar el café el sabor depende muchas cosas el molido y es muy buena el café porque también nos sirve para relajarnos a veces un poco por supuesto señor Juan José Olvera que nos puede que nos puede decir acerca de el uso de la bicicleta y o el ciclista con la persona que va manejando que es lo que que es lo que podemos hacer para evitar accidentes para evitar algún percance de en ambas partes mira en ambas partes tanto de la bicicleta como el carro estamos iniciando una nueva época de lo que en el siglo pasado se puede decir era el uso de la bicicleta ahorita estamos volviendo a retomar ese sistema nos falta tal vez cultura ambas partes ciclista como automovilista pero poco a poco vamos a ir adecuando esa situación que es importante que nosotros ahorita la bicicleta la utilicemos para que pensemos en nuestros hijos 10-15 años si no si no hacemos un alto o bajamos la reducción de de los motores que 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 ambiente les vamos a dejar y para nuestra propia salud pues debemos de ejercitarnos y usar la bicicleta muy bien pues le agradezco muchísimo de verdad tenemos nuevamente chat y por aquí va un pregón que acaban de regalarnos de la técnica 67 dicen cuando pase el afilador sacudanselas en aguas porque ahí anda el afilador y están preguntando por acá oigan y tiene alguna razón de ser que los tacos de canasta siempre tengan un plástico azul si es un distintivo que emplean ellos porque es el modo en que sabemos que podemos ir a tomar un buen taco de canasta ¿qué les parece si invitamos a señor Juan José otra ocasión pero que nos traiga tacos de canasta si vamos a traerla con tacos de canasta con tacos con leche que nos traiga unas cartas y el periódico del día y la carta esperada por todos por el amor de la persona que está lejos también si es la más esperada ¿verdad? si señor Juan José me dio mucho gusto que nos haya acompañado el día de hoy este espacio para usted cuando guste si tiene alguna otra algo que nos pueda enseñar que nos pueda mostrar algo tan tan padre tan rico tan placentero como esto el espacio es de usted les agradezco la atención y les vuelvo a hacer la invitación la bicicleta es importante y pensemos en nuestro ambiente en 10 o 15 años si podemos ayudar o recuperar un poquito empecemos desde ahora con la bicicleta claro que sí pues muchas gracias a ustedes Ricardo se lo agradezco por habernos acompañado y estamos a sus órdenes por mi parte es todo este programa se llama Hola que hace lo vamos a tener cada 15 días y pues falta la patadita por favor ah como no con todo gusto para que tenga una buena trayectoria así va a ser otra es que no se vio ok bueno pues muchas gracias por habernos acompañado mi nombre es Ricardo Martínez continuamos con más programación recuerden que de GSTV te ve aprendiendo hasta luego gracias a todos ¡Gracias! ¡Gracias!